bienvenidos a todos los que a los que nos escuchan en el podcast de ideas de negocios gracias a quienes nos ven también a través de industry tren en español este portal estadounidense y a todos los que están aquí en vivo en las redes de ideas de negocios facebook youtube twitter linkedin twitch bueno hoy quiero presentarles a ulises telles que tenemos como invitado el día de hoy bueno él es el presidente y CEO de pagafón y vamos a hablar del tema de la recepción de remesas sin intermediarios pero sobre todo para preguntarle también quién es la empresa que está pasando en términos financieros con ella cuál es su modelo de negocio y bueno te recibo con muchísimo gusto ulises te saluda miguel payares buenas tardes buenas tardes miguel cómo estás oye muy bien con el gusto de tenerte por aquí saber un poco más de pagafón quiénes son ustedes mi estimado ulises en términos de modelo de negocio en términos de ingresos tamaño o tal vez su cuál es el nicho a donde van especializados cuándo fundas o cuándo empiezas a presidir esta compañía nos podrías dar un panorama general por favor claro sí con mucho gusto esto gracias miguel por la invitación a tu programa y te comparto nosotros tenemos dos empresas financieras una es un transmisor de dinero que paga remesas cloud transfer services en esta empresa que tenemos ya varios años operando con ella tenemos conexión operación contratos con los principales transmisores de dinero en eeuu como western union y moneygram y pagamos remesas a través de diversos canales de retail esta es una empresa podrías pensar tradicional en cuanto al pago de remesas porque lo hacemos a través de puntos físicos y normalmente o de hecho se pagan solamente en efectivo es una empresa regulada por la cnvb como transmisor de dinero es decir tenemos nuestra licencia como como tal y la segunda compañía de la que hoy te voy a hablar más es pagafon que es una institución de fondos de pago electrónico o como comúnmente se conoce es una fintech y estamos pues muy entusiasmados porque la semana pasada la cnvb nos otorgó ya nuestra licencia o la autorización de nuestra licencia para operar como institución de tecnología financiera lo cual pues es una una gran noticia porque nos da ya certeza jurídica respecto a todo lo que hemos venido haciendo desde hace ya tres años que fue cuando fundé la compañía pagafon y en la cual tenemos dos enfoques en miguel uno es inclusión financiera en méxico como tú sabes hay más de 50 millones de mexicanos 45 55 dependiendo a quién le preguntas pero muchos millones que no tienen cuenta bancaria no tienen servicios financieros pues por diversas razones pero principalmente porque los bancos no han no han podido o no han sabido o no han querido llevar servicios financieros a la base de la pirámide esto significa que la mitad de los mexicanos no pueden hacer compras online no pueden tener programas de streaming como los que conocemos que hay que normalmente se pagan con una tarjeta de crédito débito y en general no tienen acceso a servicios financieros esto hace que su su calidad de vida sea se vea afectada por no tener acceso a los servicios financieros entonces nosotros con pagafon como fintech aprovechando la tecnología lo que hacemos es les aperturamos cuentas financieras a través de la aplicación pagafon que es un wallet es una aplicación que puedes descargar en google play o en app store y en tres minutos hay quien lo hace en un minuto pero en promedio en tres minutos cualquier persona puede entrar al mundo financiero lo podemos incluir financieramente porque se registra y le aperturamos una cuenta esto es fantástico porque con el proceso que utilizamos que está basado en biométrico con prueba de vida obtenemos la geolocalización del usuario y nos aseguramos esto es algo que la cnvb la comisión de salva cari de valores nos nos obliga y nos solicita que identifiquemos plenamente al usuario y eso lo hacemos con una tecnología muy muy interesante que nos permite comparar la foto de la selfie que se toman con la foto que viene en la ine para comprobar y garantizar que es una persona real y no que nos pongan una foto tiene que gesticular parpadear o sonreír y entonces en tres minutos obtiene su cuenta y le enviamos a su domicilio sin costo una tarjeta pagafon ahora te voy a enseñar una de las tarjetas en con la cual puede pagar en cualquier establecimiento retirar de un cajero o simplemente comprar en línea entonces ese es uno de los dos grandes enfoques que tenemos en pagafon la inclusión financiera y el segundo es hablando ya del tema central que tenemos para hoy es el pago de remesas en méxico tú sabes que la el pago de remesas familiares es la entrada de divisas número uno al país más que el óleo más que que cualquier otra actividad más que el turismo es la entrada de remesas que recién salió el reporte a mayo en el cual se ve un crecimiento significativo respecto al año pasado que tú sabes se pagaron 4.6 billones de dólares de remesas en méxico y este año ya con los números a mayo anticipamos hay una proyección de 46 billones de dólares que se van a pagar es impresionante miguel que estos 46 millones perdón billones de dólares que se pagan o que se van a pagar en en méxico este año o los 40.6 que se pagaron el año pasado el 94 por ciento se pagan en efectivo esto significa que los beneficiarios tuvieron que haber salido de su casa se tuvieron que trasladar gastaron tiempo y dinero en en apenas llegar a formarse una cola en un lugar físico en donde pueden cobrar su remesa que muchas veces ni no no hay olvídate la media hora de cola que tiene que hacer y los 45 minutos de traslado y los 100 150 pesos que se gastan exacto en ir por el dinero de su casa en ir por el dinero luego llegan y no hay dinero o regresa mañana o espérame espérame a que junte el dinero en la caja no entonces esto es algo que los beneficiarios de las remesas por décadas han sufrido en méxico y nosotros en pagafone nos dimos a la tarea de devolverles el control del cobro de su dinero hoy día a través de pagafone cualquier beneficiario de una remesa puede simplemente registrarse en su smartphone y una vez registrado puede cobrar su remesa o auto cobrar la remesa en la aplicación pagafone tenemos un botón dentro de la aplicación que es cobro de remesas y una vez entrando ahí el usuario simplemente digita su pin que es un es un número entre 8 y 12 caracteres y si el titular de la del del wallet pagafone es el mismo que el beneficiario a quien se le envió la remesa se le abona automáticamente el saldo instantáneamente en ese momento que significa que hoy día cualquier cualquier beneficiario de remesas en méxico puede cobrar su remesa 24 7 a cualquier hora en cualquier día en cualquier lugar que se encuentre lo cual cambia radicalmente y la traslada america eso de hoy está súper interesante mi estimado ulises tengo varias preguntas para ti número uno bueno gracias por explicarnos estos dos podríamos llamar divisiones o dos modelos de negocio diferentes uno pues me lo explicabas bien pero bueno hablando de pagafone que es lo que nos reúne a ver quisiera entender bien ustedes como compañía cuál es el nombre de la compañía o del holding que tiene estas aplicaciones pagafone smart pay s a dcb aunque y en cuanto aparezca en el diario oficial de la federación nuestra autorización nuestra denominación será institución de fondos de pago electrónico perfecto entonces tú me das estos dos como líneas que tienen la inclusión financiera y el tema de remesas pero más que líneas de negocios serían enfoques que tienen ustedes dentro de la compañía o lo entendió cómo o qué serían estos dos enfoques realmente miguel son las dos cosas son son líneas de negocio en sí mismas pero son visión que tenemos en la compañía enfocada en estos grandes temas grandes servicios y dos grandes industrias que hay en mí correcto entonces son dos visiones que tienen o bueno una visión dividida que es la inclusión financiera y el tema de remesas primero felicitar porque no es fácil con todo este tema que pasó la ley fintech para quienes nos están viendo que agradezco edgar carvajal josefina en un momento más leo sus preguntas marta claudia josefina mariel medina piense que la ley fintech estas empresas startups financieras tecnológicas que están dentro del mundo financiero para hacer pagos para dar una tarjeta de débito crédito bueno ya se regularizaron después de que la ley fintech surgió en méxico para hacerlo muy sencillo ellas estas empresas fintech tendrían que pasar por todo un proceso para obtener una licencia para operar no fue nada fácil o sea les pidieron requisitos muy importantes les pidieron un tema de ciberseguridad la cnvb que es la comisión nacional bancaria y de valores que regula el sector pues no se no se puso facilita para dárselos y ahora nos está diciendo mi estimado ulises que es fundador y presidente de pagafón que ya les dieron esta licencia o sea que están de manteles largos y la verdad es que excelente felicidades por ustedes sé que no fue nada fácil mi estimado entonces es un punto muy a su favor de pagafón para quien nos está viendo por qué porque ya están supervisados ya están bajo un marco legal que está una autoridad revisándolo bueno ahora sí ya después de que él nos dio todo este panorama de lo que hace pagafón yo tengo varias preguntas ahora ya desde el ámbito de negocios financieros número uno cuántas descargas tienes hasta el momento mi estimado en qué países están ubicadas estas descargas sólo pueden operar aquí en méxico también en el extranjero qué usos además del tema de remesas me gustaría preguntar también qué otros usos tiene tu aplicación tiene pagafón los costos tiene algún costo tiene alguna tarifa o las comisiones que se pagan por recibir las remesas y el tema de seguridad entonces pues prácticamente si quieres yo te las voy enumerando mientras me me las vas diciendo pero si te parece comenzamos con este tema de descargas claro sí por el momento solamente operamos en méxico sin embargo nuestra visión es global por ejemplo puedo compartirte que el cross border entre los países a nivel mundial es de cientos de billones de dólares y hay muchas remesas o envíos que se hacen desde méxico hacia el exterior entonces por ahí hay un mercado global es muy importante que lo buscaremos en su momento y tenemos ya al día de hoy decenas de miles de miles de descargas que es una maravilla tenemos escenas de miles de descargas y es una maravilla porque cada descarga que se hace en pagafón es un mexicano que seguramente se está incluyendo financieramente que tiene la necesidad pero no tendrás el número exacto mi estimado lices no te preocupes ahorita lo checamos bueno claro que se incluye la otra pregunta es los usos los usos de la aplicación perdón que esté un poquito acelerado pero nos quedan dos minutos más que usos además de las remesas además del wallet tiene la aplicación mira cuando un usuario descarga para fondo y recibe una remesa puede hacer muchas cosas puede hacer un space es decir enviar y recibir el dinero electrónico transferencias electrónicas interbancarias puede comprar tiempo aire de cualquier operador celular incluyendo los nuevos envíenos que ya como tú sabes hay varios exitosos en el mercado también puede hacer pago de servicios agua luz teléfono esto es muy práctico porque ya no tiene que ir al banco o la tiendita de la esquina a hacer estos pagos y próximamente podrá pagar codi estamos incorporando codi como participantes del del sistema bancario lo estamos haciendo con banjico y constantemente estamos agregando nuevos servicios a pagafón también pueden enviar hacer envíos de dinero a otras cuentas pagafón esto es muy importante porque mucho del dinero que entra en méxico como remesas a un beneficiario él él o ella lo retransmiten lo lo reenvían a algún familiar que no que no vive con ellos entonces el envío de dinero es también muy importante ya que hoy en méxico pues está prácticamente monopolizado por una sola compañía totalmente y costos comisiones el tema de seguridad también claro el muy interesante esta pregunta gracias miguel la cuenta pagafón no tiene ningún costo no hay cuota anual no hay saldo mínimo mensual y la tarjeta no cuesta es gratis el envío de dinero normalmente cuesta 5% cuando alguno beneficiario en general alguien que quiere enviar dinero de un punto de méxico a otro punto de méxico le cuesta 5% nosotros cobramos 1% hay un costo también por el pago de servicios que es de 9 pesos con 90 centavos y por recargar telefonía celular eso no cuesta nada a diferencia de algunos establecimientos que si cobran cuando recargas y la red tenemos el a muy importante el cobro de remesas es sin costo no hay absolutamente ningún cargo por cobrar tu remesa en pagafón está buenísimo buenísimo y aparte el 1% para este envío ustedes también pueden permitir el retiro de efectivo o esa función no hay si a través de la tarjeta pagafón que ahorita te la voy a mostrar para que todos conozcan cómo es nuestra tarjeta pueden hacerlo en cualquier cajero y próximamente en tiendas de conveniencia podrán también hacer el famoso cash out no o retiro del saldo de su cuenta oye me parece excelente nada más te pediría ya en el canal a presumir excelente si se puede hacer un poquito más para atrás para que no le dé el charolazo ándale amigos pues pagafón nos dijo mi estimado lises que está tanto para aplicaciones de google para apple también en el apple store en google play pues ustedes pueden descargar esta aplicación yo ya les di la información lises también para que ustedes tomen una decisión informada ulises un mensaje final y para cerrar también las preguntas de edgar carvajal dice sus productos van enfocados al mercado abierto para trabajadores como personal de nómina y también si el core business es su tener una cuenta con dinero a la vista como una cuenta de ahorro si es que se abre en línea y también nos pregunta más bien dice qué bandera de aceptación tiene que tiene que tiene tu tarjeta que haces llegar a tus clientes bueno si quieres con esas dos y también cerrar con el tema de seguridad que tan protegido es todo mi dinero con ustedes si para quien quien nos preguntó respecto a la aceptación es universal en méxico en cualquier establecimiento es aceptar la tarjeta pagafón de hecho tenemos un un concurso una promoción en la que si alguien nos trae un establecimiento donde no le aceptaron pagafón se gana mil pesos hasta el momento nadie se lo ha ganado porque pagafón es aceptado en cualquier establecimiento también preguntaba sobre sobre el tema de ciberseguridad nosotros usamos los estándares bancarios aunque no somos banco estamos y no estamos obligados tampoco pero para nosotros el tema de seguridad es fundamental porque somos una institución financiera entonces utilizamos los estándares bancarios que cualquier institución financiera seria utiliza entonces pues los invito a que a que prueben los servicios de pagafón es un es un wallet que les permitirá tener acceso a pues muchísimas y sobre todo al al cobro de remesas hoy excelente pues amigos ustedes ya la tarjeta incluso nos platicaba Ulises la envían a domicilio consideren mucho esta opción Ulises Telles presidente y CEO de pagafón gracias un gustazo felicidades por recibir esta autorización espero que ya después nos sigas hablando después de esta licencia que te da bueno ya las cosas cambian ya regulado ya toda una fintech con el visto bueno de la cnv me da muchísimo gusto que tengas muy buen jueves y te esperamos pronto aquí en ideas de negocio hasta luego claro que sí muchas gracias